Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 11. Intrusiones desagradables. Hay muchas veces en mi vida que he mirado hacia atrás en mis acciones y cuestionado el sentido en ellas. Muchas veces he avanzado mientras enterraba mis arrepentimientos. Eso, ese chivato. Tal vez sea simplemente un efecto secundario de esas situaciones, que soy significativamente más consciente de mí mismo que otras personas de mi edad. Mucho más capaz de pensar en mis acciones y cómo afectan la imagen más amplia de la vida, para ocultarme algo como esto. De mi parte. Un es chnei. Uno de los nombres más destacados en la producción y refinamiento de polvo. Desafortunadamente, esa autoconciencia es algo que puede ser difícil de transmitir a los demás. Y no es la primera vez desde que llegué a esta escuela que me encontré viendo a un adolescente comportarse como un niño. ¿Hum, Waze? Ruby preguntó vacilante desde su posición al otro lado de la habitación. ¿Qué? La heredera le gritó. ¿No crees que estás reaccionando exageradamente? Ruby se adelantó, mirando a su lado donde su hermana estaba sentada viendo a mi compañera de equipo de cabello blanco autodestruirse. Haune Art tiene un medio para procesar el polvo que la compañía de polvo es chnei nunca podría soñar. Te aseguro que no estoy exagerando. Aulló la heredera atascada. Yo tenía dos opiniones sobre el tema. Por un lado, Haune había demostrado ser capaz de mantenerse firme contra Adam Tauro, un hombre con más sangre en sus manos, que admitiría libremente hasta hace poco. Era claramente muy hábil en lo que hacía, que, si la clase de combate de hoy hubiera sido una indicación, no estaba usando una espada y un escudo. La espada y el escudo eran una afectación bastante antigua en cuanto a armas. Los cazadores no los necesitaban estrictamente porque teníamos aura. Así que solo podía asumir que para Haune, era una afectación puramente sentimental. El hombre que me había gruñido para que huyera mientras luchaba contra Adam no parecía un protector. Tenía el porte sombrío y la determinación de un condenado a muerte caminando hacia la horca. En los pocos segundos que lo había visto intercambiar golpes con Adam, no parecía un Hunsmen en absoluto. Había parecido un arma sin maestro. Y, por supuesto, estaba el hecho de que él estaba aquí. Realmente, cuando agregué todo lo que sabía sobre él, tenía mucho sentido. Haune parecía tener solo dos modos de combate, asesinato o defensa. No parecía haber un punto intermedio si su exhibición casual de poder en clase había sido una indicación. Así que sin duda fue entrenado para matar. No había otra manera de derrotar a Adam de otra manera. Combinado con el hecho de que claramente estaba tratando de cambiarse a sí mismo, de la tormenta de la muerte con doble espada, que había estado en el tren a la roca defensiva en la que parecía estar tratando de moldearse, y me dijo una cosa. Aún estaba aquí para escapar de su pasado, al igual que yo. Lo que me llevó a la segunda cosa. Si él era como yo, y no quería ser una mala persona. No quería que su vida consistiera en hacer lo que fuera necesario para lograr el objetivo. ¿Sería realmente justo que alguien como yo, a quien había ayudado, le contara a alguien más sobre su pasado? Parecía lo suficientemente contento como para ignorar mi engaño cuando nos conocimos. Y, francamente, dormí demasiado cerca de Waze para permitirle cómodamente ponerse en su lista de objetivos de bombardeo a principios de año. También estaba empezando a gustarme como la heredera atascada, incluso si nunca lo admitiría en voz alta. Creo que antagonizarlo es una mala idea. Dije con un tono plano, manteniendo mi expresión preocupada oculta detrás de mi copia gastada de Ninjas of Love. ¿Qué? Waze preguntó horrorizado. Pero ni siquiera lo conoces. Tú tampoco. Respondí oscuramente. Sabes que Waze creando llamó un secreto familiar, señaló Yami. Aún más razones para hacer contacto. Waze holisqueó indignado. Las tradiciones familiares pequeñas como esa desaparecen si incluso algo malo le sucede a la familia. Esto podría ser un conocimiento que se perdería para siempre si alguien no lo escribe en alguna parte. Hubo una pausa embarazada en la habitación por un momento mientras Ruby, Yang y yo intercambiábamos miradas cansadas. Esta conversación había estado dando vueltas durante una hora, casi desde el minuto en que la clase había terminado, sin mencionar el hecho de que Waze había estado observando a Jaune como un halcón todo el tiempo antes de eso. Waze. Ruby dijo después de un segundo, tratando de popa y aterrizando en algún lugar más cercano a la desesperación. Su empresa técnicamente no posee polvo. ¿No puedes dejar a Jaune en paz? Creo que lo asustas, nuestro líder de equipo se alejó. Resoplé burlándome de eso. Jaune probablemente tenía tanto miedo de Waze como yo era un civil con un palo. Estaba dispuesto a apostar que Family Secret será el código para profesional murder techniques. Waaah Rubes está tratando de decir que Waze está bien. Eres una especie de perra. Jaune intervino. Waze se desinfló instantáneamente, cayendo en su silla con un signo derrotado. Pero, pero esto podría ser revolucionario. Se quejó. De hecho, me sorprendió un poco la aceptación tácita del insulto por su parte. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero en algún momento entre la mañana y ahora Waze parecía haber llegado a un acuerdo con Ruby como líder del equipo, incluso si todavía mandaba a todos como si fuera nuestra niñera. ¿Podrías preguntar cortésmente? Dije, sopesando mis palabras cuidadosamente. Tenía tanta curiosidad como cualquier otra persona sobre los antecedentes de Jaune, pero no estaba dispuesto a ofenderlo por eso. Él nunca respondería a eso. Continuó con tristeza. Probablemente piense que lo odio. Quiero decir, lo odiaste. Ruby señaló con amargura. No, lo ignoré. Es diferente, corrigió petulantemente. Falso. Es un adolescente. Eso es probablemente peor que simplemente cerrarlo. Señaló Jan. Verdadero. Bueno, tal vez uno de ustedes pueda hablar con él. Waze preguntó vacilante. Tus amigos, ¿verdad? Preferiría no hacerlo. Ruby dijo de inmediato. No quiero aprovecharme de nuestra amistad. Vamos Rubes. Sí, tengo que pasar. Jaune es un buen tipo, pero no lo conozco tan bien. Jan estuvo de acuerdo, golpeando a su hermana con un codo y sonriendo conspirativamente. Ella susurró algo en el oído de su hermana pequeña justo después, algo que habría podido escuchar si no fuera por la cinta en mi cabeza que bloqueaba mis rasgos de fauno de la vista. Tal como estaba, Ruby se volvió de un rojo brillante y enterró su rostro en la almohada que estaba abrazando. Así que necesitamos a alguien a quien no conozca personalmente, pero con quien no tenga una mala relación. Waze reflexionó desde su cama. Lentamente, todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí, donde había estado evitando la conversación y escondiéndome detrás de mi libro. Podía sentir mis oídos tirando de la cinta en mi cabeza mientras trataban de acostarse contra mi cabeza con sorpresa. Black. No. Ni siquiera sí. No. Pleaacee, suplicó la heredera. Puse los ojos en blanco. Iba a ser una noche larga. Oh, habían pasado dos días bastante tranquilos desde mi salida improvisada como una especie de prodigio de la manipulación del polvo en clase. No había tomado tanto tiempo para que dos cosas se hicieran evidentes de inmediato para mí después de esa pequeña debacle. No pasó un día sin que alguien que no conocía se me acercara para preguntarme por mis precios. Naturalmente, rechacé todas las ofertas, principalmente porque vender mi magia craft me parecía una idea particularmente estúpida. Secundario a eso estaba el puro poder destructivo del polvo fortificado. Dárselo a un adolescente se sentía como darle a un simio una granada de mano. Era absurdo en su ridículo. 2. Cardin había decidido que yo era su enemigo mortal. Tampoco era solo un odio a fuego lento. Había aprovechado cada oportunidad para hacer de mi vida un infierno, y desafortunadamente para mí, realmente no tenía ninguna buena manera de manejarlo. Los maestros parecían curiosamente desinteresados en el problema, aunque Cardin hizo hincapié en nunca acosarme directamente frente a uno de ellos. Podía defenderme físicamente, pero, como había demostrado tan deliberadamente en clase, realmente no podía derrotar a Cardin en una pelea sin dividirlo en sus componentes. Sin duda, la primera vez que me quitó la bandeja del almuerzo de las manos, consideré que era una opción que valía la pena. Pero entonces el pensamiento racional entró en acción. Había sido intimidado durante una cantidad decente de mi vida, ser el niño conocido por esconderse detrás de sus hermanas todo el tiempo hará eso. Así que estaba bastante acostumbrado a este escenario. Lo mejor que podía hacer por ahora era mantener la cabeza baja y seguir practicando. Una vez que fuera más fuerte con una espada, volvería a visitar el problema. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Cardin. Cardin esto no es gracioso. Déjame salir de aquí. Me quejé. Mi encuentro más reciente con el niño más grande había terminado conmigo inesperadamente atascado en mi propio casillero de cohetes. Podría, si me presionaban, probablemente patear la puerta si usaba un Aura Burst, pero dudaba un poco en hacerlo por dos simples razones. Uno. No tenía idea de si la puerta golpearía a un transeúnti al azar, y dos, no estaba seguro de si tendría que pagar por el casillero si lo rompía. Fue más lo segundo que lo primero. Si quisiera, técnicamente podría vender parte de mi polvo fortificado para pagar los costos, pero, realmente no quería ser eso. ¿Gracioso? Ah. Tu arco derecho, esto no es gracioso, es maldita mente hilarante. Cacareó la voz profunda de Cardin, mientras el resto del equipo CRDL se reía entre dientes y se burlaba en el fondo. Sí, sí, muy divertido Cardin. Vamos, hombre, ¿qué te he hecho alguna vez? Dije exasperado. Me hiciste parecer un maldito culoark. Me dejaste vencerte en clase y luego lanzaste ese gran ataque como si no fuera nada. Me hiciste parecer estúpido frente a todos. Cardin se enfureció. La declaración me dejó sin palabras. ¿Qué demonios le pasaba a este tipo? ¿Valía tanto su orgullo para él? Vamos chicos. No querría llegar tarde a clase. Cardin dijo con aire de suficiencia después de haberse calmado y la respiración emocionada desde el otro lado de la puerta del casillero se desvaneció. Le di un par de segundos, sabiendo que si abría la puerta mientras él miraba, me haría otra cosa en represalia. En silencio, extendí una palma para colocarla en la puerta de mi casillero de cohetes, con la intención de usar la alteración para cambiar la cerradura y abrir la puerta. Era un uso bastante imperceptible de magicraft, pero todavía no estaba dispuesto a abrir mágicamente la puerta mientras alguien estaba mirando. Era una habilidad demasiado específica para hacer cualquier cosa menos una apariencia, y abrir puertas definitivamente no es por lo que quería ser conocido. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a usar mi magicraft, otro sonido detuvo mi mano. Jaune, ¿estás bien? Preguntó una voz preocupada desde fuera de mi casillero. Era familiar, pero no pude ubicarlo. Sí, solo estoy, salir, en mi casillero, dije, no estoy seguro de cómo responder a la pregunta sin parecer sarcástico. Por supuesto que no estaba bien, estaba encerrado en un maldito casillero. Pero ser grosero con alguien aquí para ayudarme probablemente no ayudaría tanto. ¿Puedo abrir el casillero si me dices la combinación? Dijo la voz de nuevo, todavía vacilante. 36, 12, 05, recité al instante. No guardé nada útil en mi casillero. Crossy Amors ni siquiera entró en esto. Prefiero llevarlo a clase conmigo que dejar que el arma con un demonio literal en ella permanezca desatendida. Pasaron unos segundos sin sonido, excepto por el frenético clic de la cerradura de combinación cuando se giró el dial, y luego la puerta se abrió para revelar a Waze y Black parados ociosamente frente a mi casillero. Mis ojos se quedaron estupefactos, y los miré con flagrante confusión. ¿Qué? Preguntó la chica de cabello blanco, alejándose de mí para que no pudiera ver su expresión. Mi mechón colgaba débilmente de uno de sus dedos. Lo siento solo, no me odias. Pregunté, demasiado atónito por la experiencia para avergonzarme. Por supuesto que no. Simplemente pensé que eras, la eschine se mordió el labio pensativamente. Debajo de ti, Black presentó con una expresión divertida que cayó de su rostro en el momento en que me volví para hacer contacto visual con ella. Hola Black. Saludé al fauno distraídamente. Pensé que tú también me odiabas para ser honesto. W.K. Tartan deó la chica de cabello oscuro, dejando que su libro cayera de su rostro y en una mano. Pero, pero nunca te he hecho nada. Ella denunció. Quiero decir que nos conocimos en el tren, aquí y no intentaste hablar conmigo, así que pensé. El ojo de Wade se torció y giró alrededor de su amigo del color opuesto. Lo conociste todo este tiempo. Mientras he estado tratando de encontrar una oportunidad para hablar con él. Quieres decir que mientras lo has estado acechando Waze. S-T-A-L-K-I-N-G. Las dos chicas inmediatamente se metieron en una discusión, y no por primera vez en los últimos dos días, me encontré tratando de averiguar si eran amigas o enemigas. Waze aparentemente tuvo ese efecto en las personas. Ella era adversa hasta el punto de la locura, pero cuando realmente lo examinabas, rara vez se equivocaba, y parecía angustiada por el hecho de que la gente no quería su ayuda. Entonces, será mejor que vaya clase, lo intenté, justo cuando la puerta de mis casilleros de cohetes se cerró de golpe y comenzó a temblar. Rápidamente me alejé de él, y Waze y Black hicieron lo mismo. Justo ante nuestros ojos, la cosa se disparó al aire, desapareciendo de la vista mientras abría un agujero en la habitación y navegaba, a algún lado. Sentí una gota de sudor gotear por mi espalda. Si Waze y Black no hubieran notado que me quedaba atrapado allí, probablemente todavía habría estado tratando de alterar la puerta para dejarme salir cuando eso sucedió. Me habrían quedado atrapado en el casillero, o me habrían arrojado fuera de él cuando la puerta se liberó durante mi vuelo. ¿En serio Cardin? Murmuré, sin importarles a Waze y Black, quienes inmediatamente interrumpieron su discusión para compartir una mirada. Ejen. Entonces. Jaune. Waze comenzó, arrastrando ligeramente los pies. Sobre tu polvo especial. No estoy vendiendo ninguno y no puedo enseñarte cómo hacerlo. E inmediatamente recité, ya que me había acostumbrado a las peticiones. Figuras. Hubiera sido bueno hacerse amigo de los miembros monocromáticos del equipo de Ruby. Al menos entonces podría llevar a JNPR a sentarse a la mesa del almuerzo con ellos en lugar de tener que navegar alrededor de ellos y Cardin. ¿Qué? No, yo solo estaba, justo, vas a preguntar si podrías explicarlo con mayor detalle. Waze lo intentó, algo de la arrogancia dejó su tono. Ah. Por eso no reconocí su voz desde el casillero. Nunca la había escuchado usar ningún tono que no fuera imperioso antes de esto. Eso cae bajo enséñame a hacerlo, señale, recogiendo mis cosas del piso donde habían caído después de que Cardin me había abordado. Solo un vial. Waze exclamó, pisoteando obstinadamente. Está bien. Vamos. Glinda nos matará si llegamos tarde a la clase de combate. Dije, sacando un frasco de polvo azul de mi cinturón y sosteniéndolo sobre su cabeza como si estuviera bromeando con un niño. Pero tienes que ser más amable con Ruby. Lo intenté, yendo a la quiebra. En serio, ella está haciendo todo lo posible, ¿de acuerdo? Waze y Black me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Pregunté cuando no dijeron nada. ¿Por qué te importa? Preguntó Black. Porque ella es mi amiga. ¿Dú? Dije, tratando de no hacer pucheros. Los hombres adultos no hacen pucheros, no importa cuánto quieran seguir adelante con su día. Fue un verdadero testimonio de mi suerte que aquí estaba, frente a dos chicas muy bonitas que querían algo de mí, y yo no quería nada más que que me dejaran en paz. Oye, hablando de eso. ¿Estás bien Black? Lo del tren era bastante oscuro, estoy bastante seguro de que K. Y Zed. Sin querer. Sí, no te preocupes por eso, estaba oscuro. Ella dijo, deslizándose hacia adelante y empujando su mano sobre mi boca como si yo fuera Nora. Ok, así que no se lo había contado a sus amigos. Bastante justo. Sin embargo, no tengo idea de por qué, quiero decir, ella había salvado casi por sí sola a todas las personas en ese tren. Ella era una heroína en mi libro. Waze entrecerró los ojos ante el intercambio, pero arrebató el frasco de polvo que sostenía del aire, sin embargo, empacándolo en un bolsillo interior de su chaqueta con cuidado. Pasamos unos segundos lanzando miradas entre los tres, antes de que todos diéramos un paso atrás y empezáramos a caminar hacia clase. Waze me lanzaba miradas curiosas cada pocos momentos, y Black estaba haciendo lo mismo, aunque su aspecto era más asesino que curioso. Oh sí, la famosa suerte de Ard con las mujeres ataca de nuevo. En serio, papá, toma tu mierda de amor a primera vista y métela en su... Oh, jaune. Pirra me llamó mientras Waze, Black y yo entrábamos en la sala que contenía todas las células de combate. Hoy fue el primer día de entrenamiento en el que iríamos en gran medida sin supervisión. La señorita Godwitch había revisado la lista de estudiantes ayer, después de haber hecho que cada uno de nosotros peleáramos una vez, para poder proporcionar una dirección para nuestro entrenamiento. Hoy cada uno de nosotros debía dividirse en parejas para entrenar por separado. Tenía sentido. No íbamos a practicar mucho si solo unas pocas personas podían pelear por clase. No había suficiente tiempo en el día para que todos tomaran un turno. Por supuesto, esto me dejó con un problema. Hola Pir. Respondí, desplomándome contra una pared junto a ella mientras la clase esperaba que Godwitch apareciera y nos asignara nuestras habitaciones. Black se despegó para dirigirse hacia Ruby y Jan, enviándome una mirada de advertencia, pero Waze no se molestó, solo saludó a sus compañeros de equipo y se detuvo a mi lado. Pirra, Nora y Ren me miraron con curiosidad, así que me encogí de hombros. Nos conocimos en el camino hacia aquí. Mentí. No les había contado sobre el acoso de Cardins. Ya había tenido suficiente de otras personas, luchando mis batallas por mi enancel, muchas gracias. Lo último que necesitaba era que Nora decidiera volar la habitación de Cardin o algo así en represalia. Era una buena persona una vez que superaba su personalidad vizarre, pero nunca había conocido a nadie tan casualmente vicioso como Nora. Es como él dijo. Nos encontramos en los pasillos y simplemente elegimos caminar juntos a clase. Waze confirmó, probablemente notando la mentira pero eligiendo seguir mi ejemplo. Eso fue bueno de su parte, considerando que estaba bastante seguro de que realmente no le gustaba mucho. Pero al menos no dejó que su disgusto se interpusiera en el camino de ser una buena persona, y eso la hizo estar bien en mi libro. Yo, veo. Pirra dijo, y por un segundo pensé que podía ver una emoción más oscura parpadear en su rostro antes de que fuera reemplazada por la sonrisa radiante que siempre tenía. Eh, aún está bien. Waze no le haría nada a nuestro líder ahora. Nora habló. Waze se puso rígida ante la amenaza implícita, pero rápidamente se relajó cuando todos se encogieron de hombros o pusieron los ojos en blanco. Solo habían pasado dos días, pero había escuchado a Nora amenazar con agredir violentamente a la gente por casi todo, desde panqueques empapados hasta apretar sus muslos. En este punto, me sorprendería más si no amenazara a Waze. Muy bien estudiantes. Dijo la segurita Godwitch, cortando toda otra conversación. Aquí están las asignaciones de habitaciones. Con un toque fácil, sacó una página de la pila de papeles que sostenía y la fijó a una pared cercana, uno que estaba cubierta de todo tipo de volantes y anuncios de reclutamiento para varios clubes y actividades alrededor de la escuela. En poco tiempo, la mayoría de nosotros nos habíamos ido a nuestras ubicaciones designadas. Así fue como me encontré parado torpemente frente a Waze. Entonces, ella dijo superficialmente, no creo que sea justo que tenga que ayudarte a mejorar tu manejo de la espada. No puedo ganar mucho con eso. Sin ofender. Waze declaró primitivamente, eso es justo. Lo admití. Sobre todo porque lo era. Era tan malo en la lucha con espadas, que si obligaba a Waze a pasar toda la clase solo en ese tema, nunca obtendría nada de eso. Básicamente, estaría perdiendo el tiempo solo para enseñarme cómo ser competente, algo que realmente ya debería haber sido. ¿Podría, ayudarte con tu apariencia? Me ofrecí. ¿Qué podrías saber sobre mi apariencia, Ark? Lo has visto precisamente una vez. Waze disparó, poniendo los ojos en blanco. Bueno, lo consideré por un momento. Haz cualquier cosa con tu apariencia. Lanza una bola de fuego a la pared o algo así. Dije finalmente. Ella puso los ojos en blanco, pero lo hizo, agitando su rapier perezosamente hacia una pared y creando un glifo rojo en el aire, que rápidamente disparó un rayo de fuego en el concreto opuesto. Asentí una vez, después de haber estado mirando el glifo con tanta concentración, como pude durante los pocos segundos que había estado activo. Efecto bastante simple para ser honesto. Tenía todas las cosas básicas allí. Dirección, consumo de energía, velocidad. Yo podría hacer eso. Pero para hacer mi punto tendría que ir un poco más allá de eso. Bueno, como ya lo has descubierto. Dije secamente. Soy una especie de especialista en la manipulación del polvo. Tu apariencia no es magia, ya sabes. Todas las letras y símbolos elegantes en él son un lenguaje de programación. Esto iba a ser una venta tan difícil. Básicamente le estaba explicando los principios de Magikraft y esperando que lo confundiera con una forma elegante de controlar el polvo simplemente porque su apariencia obviamente hacía lo mismo. Entonces, si alguien con algunos recursos hiciera algo como esto, dije, saqué un frasco de polvo rojo de mi cinturón y usé Crossy Amores para raspar un círculo mágico similar a los glifos que Waze creó al usar su apariencia en el concreto. Suavemente, permití que una pequeña cantidad de polvo rojo cayera de mi frasco al centro del círculo. Con un poco de enfoque y un toque rápido de mi dedo hacia el círculo, solté mi prana. Diez segundos, bombardeo de bolas de fuego. Murmuré. Y eso es exactamente lo que sucedió. Durante exactamente diez segundos, un aluvión de bolas de fuego iguales en tamaño y fuerza a la que Waze había lanzado se estrelló contra la pared frente a mí. Y, todas ellas originadas en el suelo donde había dibujado mi círculo. ¿Ves? Tu apariencia es más o menos permitirte hablar un idioma que en realidad no conoces. Le expliqué. Cuando me di la vuelta, Waze estaba al otro lado de la habitación, presionada contra la pared de la habitación, como si acabara de verme matar a un cachorro. Uh, Waze. Lo intentí. Entonces, así que me dices que, en lo que a ti respecta, mi apariencia, que se ha heredado a través de mi línea familiar durante generaciones, es solo una manera fácil de hacer algo que tu familia descubrió hace años. Dijo temblorosa. Bueno, ¿seguro? He dicho. Cambié de opinión. Mi padre nunca puede enterarse de ti. Ella dijo, aparentemente tomando una decisión rápida y luego, metiendo la mano en su bolsillo para arrojarme mi frasco de polvo altamente volátil. Lo atrapé en el aire, inseguro de lo que estaba pasando. ¿Ibas a contarle a tu papá sobre mí? Pregunté consternado. Bueno, ya no lo soy. Waze replicó. Vine aquí para escapar de las maquinaciones de ese anciano. Para tratar de vivir mi propia vida. Si encuentra a alguien que pueda hacer eso, agitó una mano hacia el círculo quemado en el suelo de la celda. Está aquí, entonces él comenzará a tratar de casarme contigo, sin hacer preguntas. La miré agonizante. ¿Waze y yo? No. No es posible. Quiero decir, ella era bonita, pero los últimos días me habían dejado con una imagen mental menos que estelar de ella. Ella era una especie de, bueno, algo. No estoy seguro de que realmente. Oh-oh-oh-oh. Así que, ¿no quieres aprender esto? Pregunté tímidamente. ¿Quieres? Jaune, me temo que debo insistir en que me enseñes. Waze dijo, un nuevo borde en su tono que estaba seguro de que habría enviado a un hombre menor a un ataque de pánico. Ella acechó hacia mí como un gato que acababa de ver a un ratón particularmente estúpido. Había un brillo en sus ojos que hablaba de intenso enfoque y determinación. Vaya. Muy bien, Waze deja que, cálmate. Dije que levantaba mi arma delante de mí y tropezaba hacia atrás mientras un rápido empujón de su rapier atravesaba el aire delante de mí y golpeaba primero mi escudo. No había sido un golpe particularmente fuerte, pero había señalado que probablemente debería comenzar tratando de defenderme. Estoy tranquilo. Ella dijo en un tono inquietantemente chispeante que simplemente no podía asociar con Waze Schnee. Hice Queen o Fea con Academy, pero soy un Schnee, y un Schnee nunca hace nada a medias. Entonces, me enseñarás este idioma y te haré un gran espadachín. Ella dijo dulcemente, puntuando cada oración con un empujón de su rapier del que tuve que escabullirme o apresuradamente poner mi escudo frente a él para evitar ser perforado. Oh, Jaune. Pirra me exclamó cuando salí de mi sala de entrenamiento para encontrar a los miembros del equipo Rubi y JMPR esperando afuera. Waze pasó junto a mí con poco o ningún respeto por mi espacio personal, pasando por delante de su manera desapegada habitual. A pesar del brillo de sudor en su rostro, había un entusiasmo en sus ojos, una satisfacción profusa consigo misma que era difícil de precisar. Yo, por otro lado, parecía una mierda. Waze era una maestra de tareas extremadamente exigente, y había logrado trabajar nuestra sesión de tal manera que yo le ladraba desesperadamente trozos y pedazos de jerga mágica mientras ella hacía todo lo posible para asesinarme. No había hecho una sesión tranquila o relajante. El hecho de que con frecuencia replicara con algunos consejos de esgrima, que me atacaría por no cabecear, o me atacaría para manifestarme, o ambas cosas, no ayudó en ese sentido. En general, me sentía extremadamente agotado. No tenía el mismo físico perfeccionado que la mayoría de los unsmen tenían cuando llegaron a Viacón. Yo era un chico de fitness ligeramente por encima de la media. Me las arreglé principalmente usando refuerzos para hacer trampa, pero una sesión sólida de dos horas de patear mi trasero me estaba haciendo reconsiderar la necesidad de una rutina de ejercicio sólida. Estoy bien Pir. Es una compañera muy exigente. Dije con un suspiro. Seis cabezas se volvieron hacia Weiss a la vez, sin duda curiosas por lo que tenía que decir. Hemos llegado a un acuerdo. Te veré en el lanzamiento Jaune. Dijo amablemente, y luego saltó, saltó, por el pasillo. Seis cabezas se volvieron hacia mí, preguntándome en silencio qué acababa de suceder. Es, mira, supongo que eran amigos ahora es todo. Dije débilmente. ¿Solo amigos? Nora preguntó salazmente, dando un codazo a Pirra, quien se puso rígida ante las palabras. ¿Verdad? Hombre Jaune, la forma en que te dejó debe haberla engañado. Jan intervino con un tono igualmente sugerente. Ruby se puso pálida, y Black bajo el libro que sostenía para mirarme más de cerca. Al instante pude sentir que mi cara se calentaba. Esto no estaba sucediendo. Esto no estaba sucediendo. ¿En serio? No pasó nada. Acabamos de descubrir que teníamos más en común de lo que pensábamos. Lo intenté de nuevo, diciendo, bueno, en parte, la verdad. Su pequeño arrebato por huir de la influencia de su padre me había interesado, y ciertamente podía simpatizar. Pero en realidad, Weiss y yo éramos amigos ahora porque ambos teníamos algo que el otro quería. Incluso si estaba empezando a reconsiderar lo mucho que quería ser bueno en el manejo de la espada. Nora abucheó, envolviendo un brazo posesivamente alrededor de Ren y apoyándose innecesariamente en él. El hombre estaba tan impasible como siempre, apenas reaccionando al repentino contacto corporal. Dudo que una sola sesión de entrenamiento sea suficiente para convertir a alguien como Weiss Schnee en una chica enamorada. Ren señaló en mi defensa. Mentalmente, reduje el grado en que lo castigaría por sus transgresiones anteriores. No dudo, lees muchos libros donde la heroína y el interés amoroso se ponen calientes y pesados en medio de una pelea. Jan habló, moviendo la portada del libro de Blakes. La chica de pelo de cuervo gritó y se puso roja brillante, escondiendo el libro detrás de ella. Jan. Ruby se encogió, finalmente habiendo tenido suficiente del interrogatorio improvisado. Dijo que no es nada, así que no es nada. Ella resopló. Como si lo supieras. Jan dijo sarcásticamente. Oye. Sé sobre, cosas, Ruby dijo, su voz cayendo con cada palabra. Sí. Embutir. Buenos Rubes. La rubia bromeó con su hermana. Creo que Jaune tuvo más que suficiente estrés por un día. Pirra dijo apresuradamente, poniendo una mano sobre mi hombro y girándome hacia nuestra próxima clase. Hasta luego, Jaune. Ruby me llamó, antes de que las tres chicas volvieran a discutir. Entonces. Nora cantó a mi lado mientras Pirra me empujaba a nuestra siguiente clase. Detalles. Gritó, rebotando y lanzando sus manos al aire. En serio. No pasó nada. Dije con amargura. Estoy seguro de que Jaune no tenía motivos ocultos. Pirra dijo, reafirmando mi fe en la humanidad una vez más. Incluso si solo denotarme en su declaración era extrañamente específico. Correcto. Ella dijo, su agarre sobre mis hombros apretándose imperceptiblemente. Simplemente asentí tan rápido como pude. La verdad era que tenía un motivo oculto. No me limitaría a explicar las runas away sin ninguna razón. La verdad era que yo no lo sabía mejor que ella en ese momento. Pero llegar a ver las runas en sus glifos en el trabajo me proporcionó suficiente marco de referencia para realmente entender las malditas cosas. Todo lo que realmente había estado haciendo era explicarle mis realizaciones sobre el tema a medida que surgían. Casi nadie, excepto Waze, podría beneficiarse de la información. A cambio pude ver a Waze usar su apariencia. Las combinaciones de hechizos y las formas de construir hechizos en los que nunca antes había pensado me habían sido reveladas cuanto más miraba. El hecho de que ella simplemente pudiera hacer algo, significaba que nunca necesitaba aprender las reglas de Magicraft en primer lugar. En el mejor de los casos, le daría un poco más de versatilidad en combate. Yo, por otro lado, pude ver algo nuevo cada vez que ella pensaba en cambiar la forma en que usaba su apariencia. Era como el sueño húmedo de un mago, y ella ni siquiera lo sabía. Que era más o menos la razón principal por la que había soportado el entrenamiento abusivo que Waze tenía para ofrecer. ¿Ves? Todo está bien. Pirra dijo en un tono que no discutía. Nora parecía dudosa. Ren parecía apático. Por el rabillo del ojo, vi un par de orejas de conejo desapareciendo en una esquina. Solo recé para que nadie tratara de insinuarle a Waze que algo más que pelear había sucedido en esa habitación. Oh, Waze. Ruby preguntó mientras se acercaba a mí por detrás. Había sido un día productivo. Aún era aparentemente una especie de sabio idiota en un idioma que ya nadie usaba o hablaba, y a través de una loca peculiaridad de suerte que tuvo un efecto directo en cómo usé mi apariencia. Ya estaba empezando a ver pequeñas ineficiencias en mis glifos que nunca antes se me habían ocurrido. Quiero decir, ¿cómo pude? Durante generaciones, mi familia ha transmitido esta apariencia. Generaciones, donde todo lo que sabíamos al respecto se transmitía de un Shne a otro. No creo que pueda oírte Rubes. Yang se rió. Y todo sería apenas un dedal en comparación con lo que Haune me había ayudado a darme cuenta. En muchos aspectos, siempre había ignorado los efectos visuales de mi apariencia. No era como si significara algo. Si quería lanzar fuego, golpeaba un pozo de polvo y lo arrojaba. Eso fue todo. Pero si había orden, si había reglas, entonces eso significaba que había lagunas. Significaba que había cosas que se podían hacer que yo y mi familia nunca habíamos considerado. Waze. Black preguntó desde cerca. Tomemos la invocación, por ejemplo. El penúltimo uso de mi apariencia. Uno que mi hermana había dominado antes que nadie en la historia de nuestra familia. Y que ni siquiera había tenido éxito de inmediato. Era simplemente demasiado caprichoso para mi gusto. El entrenamiento sobre el tema se redujo en gran medida a pensar mucho sobre algo para convocar y luego convocarlo. Si tu imagen de lo que querías convocar se rompió una vez, entonces fallaste. Mucha gente denunciaría esta aparente falta de imaginación de mi parte, pero la verdad es que, cuando la mayoría de la gente imagina cosas, las están imaginando en general. Los detalles no están presentes porque no son necesarios. La textura de un material. Es olor. Cómo reacciona al calor. Todas las pequeñas cosas que fundamentan un objeto en la realidad están ausentes de la imaginación de una persona normal. Pero eran absolutamente necesarios para mí. Hasta ahora. Porque si los glifos tuvieran reglas, si fueran como las matemáticas. Entonces no necesitaba imaginar una hipotética criatura mágica. Podría programarlo. ¿Está tarareando? Yang se echó a reír. Creo que lo es. Oh Dios, ella se acostó con él. Black dijo con falso horror. Mi mente, y en consecuencia, mi paso, se detuvo. ¿Qué? Chillé, girando sobre mi equipo. Oh, para que puedas escucharnos. Ruby reprendió petulantemente. Black. ¿Cómo te atreves? Acusé, pinchando un dedo a mi compañero de equipo. Waze, no te enojaste y saliste con un resplandor rosado y una excursión en tu paso. ¿Qué se supone que debemos pensar? Yang señaló útilmente. Tartamudeé amablemente en eso. ¿Estaban locos? ¿No tenían sentido de la propiedad? ¿Pensaban que no tenía sentido de la propiedad? No pasó nada. Grité finalmente, atrayendo miradas de todo el pasillo. Ejen. No pasó nada. Repetí en un tono de voz más normal. Entonces, ¿qué te tiene tan feliz? Rubi preguntó por lo que parecía ser una curiosidad genuina, y la adoré por ello. Fue incómodo para mí admitirlo, pero tal vez había sido un poco duro cuando nos conocimos. Por no había sido exactamente educado cuando le pregunté sobre ser un líder de equipo, y Jaune ciertamente parecía pensar que estaba siendo algo grosero. No es que la opinión de Jaune se importara, por supuesto. La tradición familiar de Jaune de manipulación del polvo tiene un parecido impactante con mi propia apariencia. Es probable que su familia tenga una apariencia similar a la mía en la que ha estudiado bien, y resulta que en realidad tenía mucho que aprender de él. Dije, explicando mis observaciones de la rubia. Es cierto que se negó a llamarlo su apariencia, pero realmente no había ninguna otra explicación de lo que podía hacer. Realmente, llamar a su apariencia y a la mía similar era casi un poco demasiado preciso. Ciertamente, tuvo que pasar por algunos pasos más que yo, aparentemente teniendo que crear manualmente sus glifos, pero estaba lo suficientemente cerca como para hacer una curiosidad. Tendría que tomar nota de mirar a través del árbol genealógico. Tal vez una rama de la familia había terminado en Vale en algún momento, sin que nadie lo supiera en Atlas. Ruby, Jan y Black dieron un suspiro de alivio, y tuve que poner los ojos en blanco. Como si alguna vez me fuera a meter en la cama con el primer chico, pasé más de un momento hablando también. ¡Qué grosero! Así que solo estabas intercambiando punteros o lo que sea. Jan preguntó con una expresión aburrida ahora. Sí, Jan, entrenamos, en la sala de entrenamiento, durante la clase. Impactante, de verdad. Entoné secamente. Ahí tienes Rubes. Todavía estás soltero. La molestia rubia bromeó con su hermana pequeña. Jan. Gritó la niña más joven. ¡Ah! Equilibrio. Cuanto más tiempo pasaba con estas personas, más este caos comenzaba a sentirse normal. Cómodo. Me atrevo incluso a decir, bien. Dios, me estaba volviendo nativo. Papá lo odiaría. Y sorprendentemente, no me disgustó ese hecho. Oh, había estado en Beacon durante dos semanas. Dos semanas de velocidad leyendo runas de los glifos de Waze. Dos semanas de esquivar y parar, mientras intentaba explicarles a ella y las reglas detrás de su uso. Dos semanas de constantes molestias y abusos de Cardin. Dos semanas de mi nueva rutina de ejercicios. Uno que Archer había auditado y considerado apropiada, para alguien que intentaba ser arrancado en el menor tiempo físicamente posible. Pero lo más importante. Dos semanas de investigación y desarrollo mágico. Usando las runas que había estado escribiendo de Waze, y mi léxico para el equivalente mágico de gramática, había encontrado una nueva gama de opciones en Miduscraft. Archer había señalado que ya casi no estaba haciendo nada vagamente reconocible como Hewellcraft, por lo que había nacido el nuevo apodo. Había sido un subidón personal saber que estaba desarrollando un nuevo campo de investigación mágica, algo que Archer dijo que era extremadamente raro, y el tipo de cosas que las familias principales eran conocidas por su lugar de origen. Ahora llevaba en mi cinturón dos bolsas prácticamente repletas de códigos místicos de diferentes formas y usos. Las bolsas y el cinturón también habían sufrido algunos ligeros cambios. Mi encuentro con Waze durante la clase de Profesor Ports me había puesto sobre aviso. Era demasiado fácil perder la pista de mi peligrosa basura mágica. Así que había pasado unos buenos tres días reforzando la basura de mi cinturón y bolsas. Ahora eran casi tan duraderos como la propia Cross y Amors, y no se abrían para nadie más que para mí. Claro que tenía que usar la alteración para esparcir algo de fuerza y polvo de gravedad a través de la composición de las cosas para alimentar el encantamiento, pero el consumo de energía era tan minúsculo que podía ignorarlo felizmente excepto por una reposición anual. Incluso había logrado reunir algunas opciones menores que podía usar para luchar contra las personas sin asesinarlas instantáneamente. Todavía no tenía la intención de usarlos en clase, sorprendentemente había estado progresando bastante bien con Waze en mi manejo de la espada, pero la opción siempre fue agradable. Podría decir felizmente que a pesar de todo el intenso trabajo físico, lo estaba haciendo bastante bien. Muy bien señoras, que quieran hacer este juego interesante. Ladrón ahora a mi lado en el comedor. JNPR y Ruby estaban sentados juntos, como se había convertido en la norma para nosotros, y la mayor parte de la mesa de la mesa estaba actualmente involucrada en un juego particularmente feroz de Go Fish. Habían comenzado con el póker, pero cuando Ruby confesó no saber cómo jugar, las cosas se habían reorganizado rápidamente para el juego más simple. No haga. Ren advirtió de inmediato, sacando un puchero de su viejo amigo. O novia. Honestamente, era difícil decirlo con esos dos a veces. Au, ¿cuál es el daño Ren? ¿Qué tiene chica? Jan habló ignorando la advertencia. El ganador decide lo que todos hacen este fin de semana. Nora declaró. Varias cabezas se animaron ante eso. Incluso yo estaba un poco interesado. Honestamente, esperaba algo más estúpido de Nora, como el ganador me alimenta con tantos panqueques, como pueda comer o alguna tontería similar. Constantemente tenía que recordarme a mí misma que Nora no era realmente una idiota. A menudo disfrutaba comportándose como tal. ¿Cuál? No era tan diferente, pero era una diferencia suficiente para que no apostara contra ellas y me dieran a elegir. Estoy dentro. Dije fácilmente. Jugaré. Ruby intervino. Bien. Wey se quejó desde donde había estado estudiando las notas que hizo en nuestras sesiones. Pasa. Black gritó. Miré a Pirra, ignorando la estoica negativa de Ren, a mirar a cualquiera de los presentes. Si Nora estaba jugando, también Ren. Literalmente no había realidad en la que él le negara algo que ella quería. Pozo. Algo que podía comprender de todos modos. Una vez había sorprendido a Nora, organizando cuidadosamente folletos con consejos de citas y ubicaciones en sus almohadas. Cuando Ren llegó, actuó confundido por cómo habían llegado allí y los arrojó a la basura. No hace falta decir que JNPR terminó entrenando juntos esa noche, y como era de esperar Nora decidió que Ren necesitaba experiencia luchando contra múltiples enemigos a la vez. Para toda la sesión. Me uniré. Pirra estuvo de acuerdo fácilmente, extendiendo una mano para recibir una mano de cartas. En general, fue un día normal en Viacom para mí. Tenía amigos, estaba progresando en mi vida. No tenía novia, pero bueno, tuve cuatro años para trabajar en eso. Solo tenía que hacer literalmente lo contrario de lo que haría mi padre. En teoría de todos modos. Dado que mi papá probablemente solo hablaba con todas las chicas que encontraba hasta que encontraba una que hacía click, ya estaba fallando en ese frente. Casi todas mis amigas eran chicas. Pero eso fue todo. Amigos. ¿Cómo están incluso unidos? Una voz cruda sonó en la cafetería, y miré hacia arriba, varias vueltas en nuestro juego cuando me di cuenta de que la habitación se había vuelto muy silenciosa cerca de mí. Oh. Gritó una voz suave en un tono que claramente estaba al borde de las lágrimas. Al otro lado de la cafetería, Cardin y su equipo estaban de pie, riendo y riendo ante la difícil situación de la niña fauno cuyas orejas de animal había agarrado y estaba tirando tan fuerte como podía. Me di cuenta con cierta sorpresa de que era la conejita de pelo castaño que había estado viendo en la escuela desde que empecé aquí. Ella siempre estaba corriendo, dirigiéndose a un lugar que yo no conocía. Nunca la vi con nadie más, aunque intelectualmente sabía que debía tener un equipo. Y allí estaba ella, lloriqueando y tratando de salir de las garras de Cardin mientras él tiraba y tiraba de sus orejas, en lo que claramente fue una experiencia dolorosa. ¿En serio? Jan gruñó. ¿Cómo hace ese tipo el corte como un futuro Huntsman? ¿Cómo nadie ha hecho nada al respecto todavía? Ruby preguntó enfadada. Su padre aparentemente participó en las guerras fauno. No es muy aficionado a los animales. Weiss olfateó, descartando la situación pero aún vigilando a Cardin que estaba lleno de disgusto. Estaré de vuelta chicos. Solo sáltame mi turno. Dije, sacando mi vaso vacío de leche de la mesa, como si fuera a ir al mostrador para reabastecerme. Realmente deseaba que Cardin pudiera haber tenido algo de autocontrol. De hecho, podía entender por qué no le gustaba. Todo lo que dijo acerca de que yo lo hacía parecer estúpido era bastante cierto. Todavía no había visto a una sola mujer en nuestra clase, ni siquiera lo había mirado dos veces después de ese primer día. Había logrado mostrar arrogancia e ignorancia a la vez. No eran rasgos de carácter atractivos, y menos cuando se combinaban. Mientras me movía por el comedor, abrí una de mis bolsas. Probablemente fue innecesario, pero mantuve mi cinturón de herramientas, como lo había llegado a llamar, incluso cuando estaba en mi uniforme escolar normal. Podría sobrevivir a ser atrapado sin corse a Mors, pero esto era mi salvavidas. Fue la culminación de cada onza de investigación que había hecho desde que aprendí sobre Magikraft. El problema con Cardin era que, hasta este punto, había asumido que solo me intimidaba. Si él fuera solo mi problema, entonces podría ignorarlo cómodamente. No valía la pena meterse en problemas para manejarlo, o peor aún, mostrar demasiado de lo que podía hacer con el otro mago en el campus. Pero esto, este era el tipo de cosas que solía recibir golpes en la escuela por entrar todo el maldito tiempo. Solo ahora tenía un aura. Tenía Magikraft. Tenía amigos. Lo que significaba que tenía mucho más que perder si dejaba pasar esto. Déjalo. Escupí golpeando ligeramente las manos de Cardin para obligarlo a soltar las orejas de las chicas y alejarse. ¿Estás bien? Le pregunté cortésmente, sin acercarme a ella. Parecía un animal herido, listo para atacar al próximo objetivo que estuviera disponible. Podría simpatizar. Estoy bien, dijo, con un toque de resignación en su voz. Bien, eso es. Oyark. ¿Qué demonios es tu problema? ¿Realmente te preocupas por estos animales? Cardin se burló de mí, y sus tres lacayos copiaron el gesto. Suspiré. Llamar a lo que estaba sintiendo o ira estaría mal. En su mayoría solo estaba, decepcionado. Se suponía que Beacon era una escuela para héroes. Para las personas que persiguieron ese ideal heroico. Para las personas que querían hacer de salvar a todos frente a ellos su misión en la vida. Cardin y su comportamiento podrían, si entrecerraba los ojos, alinearse con esos ideales cuando solo me estaba molestando. Los héroes también son personas después de todo, y no es como si hubiera hecho algo más que molestarme. Ahora, sin embargo, básicamente estaba escupiendo sobre todo lo que quería hacer en mi vida. ¿Por qué estar aquí si solo iba a ser un pequeño tirano de la escuela? Podía hacer eso en la escuela normal. Mirando hacia afuera, supuse que el radio de la esfera que abarcaría a todo el equipo de Cardin, sería algo así como dos metros y medio con un pequeño recorte aquí o allá. Usando eso, rápidamente extrapolé el resto de las matemáticas que necesitaría, alimentando la información a mi hechizo a medida que se formaba, pasando mi prana a través de la gema que sostenía fuertemente agarrada en una mano. Podía sentir el drenaje constante de energía del polvo de gravedad en mi cinturón, mientras la gema esfera en mi mano moldeaba su poder en un pozo de gravedad perfectamente centrado en el equipo CRDL. Como si se accionara un interruptor, los cuatro miembros del equipo cayeron al suelo, como si un gigante los hubiera golpeado con la palma de la mano y los hubiera mantenido allí. Sí. Ociosamente, noté que Skilark estaba colocado de una manera que impedía respirar, así que caminé alrededor del borde de la esfera y pateé con un pie, volteándolo. Luego caminé tranquilamente de regreso a la chica. Oye. Lo siento. Mis nombres Jaune. Arco Jaune. Corto, dulce, rollos de lengua. Dije agradablemente, ignorando por completo los gemidos de los cuatro niños en el suelo detrás de mí mientras luchaban por levantarse, cuando sus cuerpos pesaban en el rango de varias toneladas. Tendría que cortar el hechizo pronto. Si su aura se agotara mientras estaban así, probablemente se romperían algunos huesos. La chica de cabello castaño miró detrás de mí con los ojos muy abiertos, antes de volverse hacia mí. Terciopelo. Puedes llamarme Velvet. Dijo con un toque de miedo en sus ojos. H.M. Tal vez la gravedad era demasiado. Pero la mayoría de mis otras opciones estaban en diferentes sabores de matar, así que no estaba seguro de qué podía hacer realmente al respecto. Nota para uno mismo, averigüe la carga eléctrica exacta requerida para noquear a un humano a través de su aura. Muy bien. Ah. Micrómetro. ¿Estarás bien Velvet? Velvet. Pregunté de nuevo, sin estar muy seguro de qué hacer en este punto. La cafetería todavía estaba curiosamente tranquila. Sí, sí. Dijo rápidamente, alejándose de mí. Parecía que preferiría estar literalmente en cualquier lugar menos cerca de mí. Voy a... iré entonces. Me disculpé. Velvet aceptó la disculpa en silencio, y se volvió para huir en el momento en que me alejé para regresar a mi asiento. Cuando finalmente llegué a mi asiento, deshice el hechizo, mirando a los chicos de CRDL solo para ver cómo reaccionarían. Cuando se sentaron, jadeando por respirar y sudando como si acabaran de someterse a un maratón de atletismo, toda la cafetería se echó a reír a su costa. Fue solo en ese momento que se me ocurrió que en realidad no había dicho una sola palabra a ninguno de ellos mientras estaba allí. Tenía tanta prisa por escapar de la vergonzosa debacle con Velvet que había olvidado por completo el discurso sobre el heroísmo que quería darles. Entonces, genial, Ruby cantó, y levanté la vista de mis tarjetas, donde estaba tratando de averiguar qué hacer a continuación. ¿Qué fue eso? Waze intervino, la curiosidad era plenamente evidente en su voz. Puse los ojos en blanco y luego ignoré la pregunta. Nunca me dejó mirar su elegante cuaderno sobre runas, así que no sentí absolutamente ninguna razón para contarle los detalles de mi propia investigación. En cierto modo, Waze y yo éramos dos investigadores que estudiábamos lo mismo por diferentes razones. Era casi una rivalidad académica, y fue una que encontré sorprendentemente entretenida. Polvo por gravedad en su mayoría. Simplemente lo apunté a un solo punto y usé mucho. Descarté la pregunta tan despreocupadamente como pude. No fue tan simple, ni tan agotador, pero explicar eso sería mentir mucho para que yo tuviera éxito. ¿Cuánto tiempo has podido hacer eso? Pirra preguntó con curiosidad. Ella estaba haciéndolo de los ojos vueltos hacia arriba de nuevo, e inmediatamente tuve que apartar la cabeza de ella para no caer en un rubor feroz y hacerme incapaz de ponerme de pie o levantarme de la mesa. Unos días. Lo descubrí mientras veía a Waze hacer su hielo en el suelo. Le expliqué, una vez más sin molestarme en explicar todas las formas en que no era nada de eso, porque nadie más que Waze lo entendería, y como se dijo anteriormente, no estaba entregando información gratuita al demonio de pelo blanco. Así. He estado pensando Jaune. ¿Te gustaría reunirte por las noches en algún momento para investigar un poco más? Tenía un proyecto en particular que tenía en mente y, Waze comenzó con un brillo depredador en sus ojos. ¿Aún no te ayuda lo suficiente con tu apariencia? Todavía no he visto una mejora notable en su manejo de la espada durante las clases grupales. Pirra se opuso. No fui el único que fue tomado por sorpresa por ese hecho. Pirra era el tipo de chica que cruzaba la habitación para recoger un control remoto para ti al que estabas sentado al lado solo porque lo pediste. Era tan amable y caritativa que rayaban lo ridículo. W. Bueno, es verdad, no. Se ha vuelto más rápido y su postura es más fuerte, pero todavía carece de la capacidad fundamental para devolver el golpe. Pirra se defendió. Ella tiene un punto Waze. Parece que es posible que no estés cumpliendo con tu parte del trato. Yang estuvo de acuerdo fácilmente. Apenas necesita usar una espada. Waze dijo con un puchero infantil en su rostro. Nadie dijo realmente nada al respecto, pero vi una especie de acuerdo general en los rostros de todos los demás en la mesa. Todos excepto Pirra. La capacidad de defenderse cuerpo a cuerpo es importante para todos los cazadores. El polvo se acaba, la habilidad no. Pirra dijo primitivamente. De hecho, si estás dispuesto Jaune, tal vez, yo, podría ayudarte a practicar por las noches. Tenemos estilos similares. Pirra pensó en voz alta, volviéndose hacia mí y explicando apresuradamente su razonamiento. En realidad, eso suena como una muy buena idea. Eres la única persona que he conocido que usa un escudo además de mí. Dije pensativamente, además de ser prácticamente el mejor luchador de la clase. No puedo equivocarme allí. Agregue después de un momento. Luego me encogí de hombros. Claro. ¿Seis en el patio bueno para ti? Pregunté después de considerar mi horario por un segundo. Tendría que meter mi tiempo de investigación y desarrollo en el corto periodo antes de las seis, pero después de clase, pero probablemente podría ser que funcione. No me lo perdería por nada del mundo. Pirra sonrió. Apuesto. Nora y Yang resoplaron al mismo tiempo, luego se miraron sorprendidos. Pirra y yo nos volvimos como uno solo para dispararles a ambos una mirada inquisitiva, a la que ambos simplemente suspiraron. Ambos son tan tontos. Yang se quejó, frotándose la cabeza con frustración. Peor que Ren. Nora estuvo de acuerdo. Espera, ¿qué hice? Ren grasnó indignado. Es más lo que no haces Ren. Nora explicó amablemente. ¿Hay alguien además de mí confundido? Pregunté, metiendo una mano en el aire. Todos, excepto Yang y Nora, pusieron una mano en el aire, confirmando mis sospechas. Well, parece que Nora es contagiosa. Lo siento Yang. Gromeé y me aparté del camino cuando una manzana navegó por el aire donde acababa de estar sentado. Noté que Cardin y su pandilla se escabullían silenciosamente de la cafetería e hice un breve contacto visual con él. El momento pareció extenderse por una eternidad, pero Cardin se rompió primero, huyendo tras sus amigos. Ah, me encanta esta escuela. Oh, oh, oh. Varias horas más tarde estaba en un rincón apartado de los terrenos de la escuela. Veacon era más una finca de castillo que una escuela en muchos aspectos, por lo que contaba con varios patios en los que los estudiantes podían sentarse cuando el clima lo permitía. JNPR solo usó uno de estos patios cuando queríamos entrenar juntos, y no fue difícil programar nuestras visitas para que nadie más estuviera aquí cuando lo hicimos. Veacon era estúpidamente grande. Era muy, muy fácil encontrar otro lugar para estar si no querías estar cerca de otras personas. Algo que la mayoría de los otros estudiantes decidieron que era el caso cada vez que llegábamos a la escena. Eso tenía más que ver con Nora que con cualquier otra cosa, pero no me iba a quejar si la personalidad de las chicas bulliciosas nos había ayudado por una vez. Hacía frío. No es frío invernal. Justo, frío. Había una fuerte brisa que soplaba, e hizo que el aire fresco de la noche fuera lo suficientemente frío como para ser incómodo. Tenía Krocia Morris enfundada en mi cadera, y estaba en mi equipo de combate. Así fue mi día. Terminé mi actualización nocturna a Archer. Había muchas partes de la escuela a las que el sirviente simplemente no podía ir, por lo que se había convertido en nuestro hábito mantenernos actualizados sobre los nuevos desarrollos cada noche. Sin embargo, principalmente fui yo quien hizo toda la actualización. Archer no había notado un pío del magus enemigo en el tiempo desde que llegamos aquí. Tampoco pudo detectar ningún otro sirviente en el área, aunque me dijo que tuviera cuidado porque eso no era garantía. Había cualquier cantidad de habilidades y fantasmas nobles que podían ocultar la presencia de un sirviente. H.M. Estoy un poco sorprendido de que fueras tan duro con el matón. Él opinó. ¿En su mayoría lo has ignorado hasta ahora? Sí, bueno, él era en su mayoría solo mi problema hasta ahora. No es justo dejar que otras personas queden atrapadas en mi zona de salpicaduras. He dicho. Había llegado a reconocer que Archer odiaba muy pocas cosas. Pero entre ellos la palabra héroe y casi todo lo relacionado con ella, era una de las cosas que más odiaba. No pensé que apoyaría demasiado mi decisión si le contaba la verdadera razón por la que había cerrado a Cardin, y no tenía ganas de recibir el tratamiento silencioso de él durante dos días solo porque ofendí su delicada sensibilidad. Al final, sea lo que sea, abruptamente, la piel de la parte posterior de mi brazo se elevó y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo, algo inquietante en el viento. Un susurro de algo que no debería ser. Y entonces, de repente, ese algo se me dio a conocer. Un minuto estaba esperando tranquilamente a que llegara Pirra para que pudiéramos comenzar a entrenar. Al siguiente, estaba presionado firmemente contra la pared de la escuela en una esquina perfectamente posicionada, para ser invisible para cualquiera que mirara el patio desde las ventanas de arriba. Llámalo sirviente. Dijo una voz que sonaba como si su dueño no hubiera probado el agua en milenios. Estaba agrietado y roto, áspero y crudo. W que... Grité, tratando de comprarme unos segundos de tiempo. Archer, sos, en serio, no sé qué demonios está pasando. Envié a Archer, que sin duda ya estaba en camino. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo, maldita sea, es asesino, no? Él respondió. Piel negra, máscara de calavera blanca, parece un grimo humanoide. Yo suministré. Sí, ese es él. Archer respondió antes de que sintiera que su presencia aparecía junto a mí en el patio. Bien. Revelate o mataré al niño. Assassin gritó, una mano esuda arremetiendo rápidamente alrededor de mi garganta, un solo pulgar presionado firmemente contra mi tráquea. Sabía muy bien lo fuerte que podía ser un sirviente, y no tenía ninguna duda de que asesino podría aplastar mi tráquea en un nanosegundo. Solo había un problema. Archer no pudo revelarse. Simplemente no era posible. Lo había convocado mal, y ahora estábamos atrapados con este tipo de invocación. Jaune, confía en mí, solo cambia. Archer dijo cuidadosamente. Con cuidado, pero no preocupado. Traté de tragar saliva, pero no pude encontrar la fuerza para hacerlo en las garras de los asesinos. Así que en lugar de eso hice lo que me pidieron. Un solo momento de concentración, y de repente Archer estaba en el asiento del conductor. La cabeza de los asesinos azotó hacia nosotros en el momento en que ocurrió el cambio, como si de alguna manera supiera lo que estaba pasando en el momento en que sucedió. Pero antes de que pudiera apretar lo suficientemente fuerte como para matarme, Prana corrió a través de mí, reforzándome a niveles que nunca podría manejar por mi cuenta. Diligentemente alimenté a Aura a mis circuitos, no todos a la vez, pero lo suficiente para mantenerme arriba y Archer preparado para pelear. Incluso con todo eso, fue algo cercano, Assassin todavía hizo un intento, pero con nuestro cuerpo reforzado no pudo hacer ningún daño grave. No antes de levantar una comida y la golpeamos contra él, lanzando al hombre demacrado a través del patio y contra una pared. Antes de que aterrizara, una ola de algo se deslizó sobre mí. Una sensación de incongruencia llenando mi conciencia. ¿Qué está pasando Archer? Pregunté, sin molestarme en especificar lo que quería decir. Campo delimitado. Alguien lo está haciendo para que nadie que mire pueda decir lo que está pasando aquí abajo. O más bien, la gente naturalmente se negará a reconocer que algo está sucediendo. Él me respondió. Rastro, en. Llamo y Kanchol y Bakuya aparecieron inmediatamente en nuestras manos. Eso era bueno, significaba que nadie se pondría curioso y terminaría atrapado entre dos sirvientes peleando. No había manera de que un estudiante fuera capaz de manejar ese tipo de confrontación. Cuando el polvo se despejó, Assassin se había ido. Simplemente no estaba por ningún lado. Nuestros labios se fruncieron en concepción. Y esperamos, nuestros ojos saltando de izquierda a derecha hasta casi el último segundo. Cuando Archer se lanzó hacia adelante, evitando por poco un golpe detrás de nosotros que concluyó con una daga que sobresalía de la pared justo delante de donde habíamos estado parados. Como un rayo, salimos del rollo y dimos vueltas, levantando una espada sobre nuestra cabeza para bloquear el corte hacia abajo de otra daga. Archer balanceó su otro brazo en las piernas delgadas del palo, pero se vio frustrado cuando saltó hacia arriba, volteándose sobre nosotros para plantar sus pies en la pared detrás. Al instante se alejó, desapareciendo nuevamente en las sombras del patio. Mi maestro desea que sepas que ella no te guarda rencor, sino que simplemente se siente insegura en tu presencia. El espeluznante tipo enmascarado de claneo dijo, su voz venía de todas partes a la vez en un rascuño que no podría haber sido más aterrador si lo hubiera intentado. Ella eh. Archer gruñó. Oye, corta la mierda. Eres un asesino, si estuvieras aquí para matarnos, no habrías comenzado una pelea directa como esta. Dijo el sirviente del arco, poniéndose de pie y rodando los hombros una vez. Cierto. Pero, un solo sirviente asesino nunca podría esperar derrotar a una de las tres grandes clases de caballeros. Pero, ¿qué pasa con dos? O diez. O cien. Después de todo, eres muy dimieted saber. La voz volvió a raspar, y con cada declaración interrogativa, nuevas caras con máscaras de calavera, se elevaban de las sombras que nos rodeaban. Abarrotaban el patio como un ejército de espectros, de pie en el techo, colgando del alféizar de las ventanas, emergiendo de los arbustos. Había tantos que dejé de molestarme en contarlos a medida que aparecían. Bueno, al menos moriremos sabiendo que se equivocaron en tu clase. Me ofrecí, de alguna manera sintiendo el miedo a la muerte solo como un sonido mudo en la distancia. Tenía miedo. Aterrado. Pero extrañamente, no fue tan malo con Archer allí. Tal vez solo tenía miedo de morir solo. Supongo que soy egoísta de esa manera. Cállate Jaune. Archer se quejó de mí. Rastrea bala, carga. Archer cantó en voz baja. Aparecieron docenas de espadas de acero liso, flotando en el aire a nuestro alrededor como una armería improvisada digna de un ejército. Cada espada apuntaba a un asesino diferente, cada uno temblaba con una fuerza apenas contenida. Me encontré metiendo más aura en mis circuitos solo para seguir el ritmo de la expidentura. Había una quietud entonces en el patio, rota solo por la brisa pasajera. Y luego se abrió la puerta de la maldita escuela y Pirra se derramó. Varios de los asesinos se volvieron hacia ella a la vez, y ella se detuvo para quedarse boquiabierta ante la exhibición bizarra frente a ella. Debe haber sido todo un espectáculo, caminando por el patio esperando solo a mí, pero en cambio encontré este espectáculo de mierda. Pirra parecía que todavía estaba procesando cosas cuando todo comenzó a moverse. Las espadas temblando en el fuego del aire como si fueran lanzadas por alguna mano invisible, varias de ellas curvadas por el aire para alcanzar a sus objetivos, que fueron atravesados por un hombre. Más de una docena de asesinos se lanzaron contra Pirra, y Archer nos envió disparando hacia adelante para interceptarlos. Pero fuimos demasiado lentos. Los asesinos que corrían hacia ella habían sido los más cercanos a la puerta por la que había entrado. No había manera de que pudiéramos viajar la distancia más rápido que ellos. Y entonces fui testigo de un milagro maldito. En lugar de que Pirra muriera en una lluvia de dagas. En lugar de verme obligado a ver a un miembro de mi equipo, fácilmente mi mejor amigo muere justo delante de mí. Ella simplemente no lo hizo. Una luz se encendió en los ojos de Pirra, y ella giró, golpeando su escudo contra un asesino y lanzándose a través del agujero en el cerco que hizo su ausencia. Una tormenta de dagas se lanzó por el aire a su espalda desnuda, pero a una simplemente se detuvieron a pocos centímetros de ella, curvándose como si estuvieran siendo movidas a través de una corriente de agua. Pirra se puso de pie y colocó su espalda contra la pared justo cuando Archer llegó al cerco, cortando un camino a través de ellos que hizo un daño mínimo a nuestros enemigos, pero despejó a mi compañero de equipo pelirrojo, Jaune. Pirra dijo tensamente. ¿Qué está pasando? Habla más tarde. Lucha ahora. Archer grumó, agitando su brazo y creando otra descarga de espadas flotantes. Con mucho gusto. Ella respondió, tomando una postura contra enemigos contra los que honestamente no tenía derecho a poder enfrentarse. Ella es una guardiana. Lo apruebo. Archer me dijo para mis adentros. Cállate Archer. Oh, feliz navidad a todos. Oh feliz, inserte las vacaciones apropiadas aquí. Armé este capítulo durante un ataque de insomnio, y no tengo mucho tiempo para editar porque ya sabes. Navidad. Probablemente volveré y lo haré con gramática o algo así, pero por ahora, aquí está mi regalo para ti. 10k palabras frescas de la mente de un hombre privado de sueño. Si hay errores flagrantes en la gramática o cualquier cosa, te lo aseguro, es porque no he dormido en 36 horas, y he tenido suficiente monster para convertir mi sangre en Korai. Aquí vemos algunos desarrollos. Black asume que Jaune tiene un traspondo similar a ella, incorrecto, Waze asume que tiene una apariencia similar a ella, incorrecto, y todos asumen que debido a que Jaune es una mierda con una espada debe ser débil. Bromas sobre ellos, supongo. Black es un caso interesante para mí. Ella tendrá más tiempo cara a cara en el punto de la historia en el que comienza a hacer todo el asunto de estoy obsesionada con el colmillo blanco, pero antes de eso parece realmente decidida a volar bajo el radar, yendo tan lejos como para dejar a Velvet para ser intimidada cuando obviamente no quiere hacerlo durante la escena del almuerzo con Cardin. Honestamente, este capítulo fue difícil para mí porque no hay mucha información canónica sobre JNPR en las primeras temporadas de Ruby. No me importa porque obviamente tengo que encontrar espacio para encajar en los otros aspectos de mi historia que no son canon, pero sigue siendo un poco estresante. Señalaré que realmente no he decidido un emparejamiento para esta historia. Simplemente estoy dejando que las cosas fluyan y viendo cómo me siento al respecto. Pirra es Pirra e incluso su tema musical del programa afirma explícitamente que se enamoró de Jaune básicamente en los primeros 40 segundos de su encuentro en el bosque, y el vago antagonismo que puedes ver en su show a Waze es explícitamente algo que su música también insinúa, en gran parte como resultado de que Jaune es una tonta. En circunstancias normales, ella absolutamente no podría enfrentarse cara a cara con un sirviente de ningún tipo, pero la clase asesina tiene estadísticas de mierda natural, y los cuerpos adicionales de Jaune tienen una fracción de esa puntuación, lo que debería ponerlos en el límite superior de lo que un Huntsman debería ser capaz de manejar individualmente. Y bueno, Pirra es Pirra so. Ella se las arreglará. En realidad, esto ha sido un enigma para mí. En términos de unida y vuelta normal, para los propósitos de este ejemplo, la pelea entre Archer y Lancer al comienzo de Hugo, los sirvientes no son honestamente mucho más rápidos o más fuertes que un uno entrenado. Creo que es solo cuando comienzan a usar Branaburst y Reinforcement con cantidades estúpidas de maná que los respaldan, caen fuera del rango de lo que un luchador normal del universo Rubi podría manejar. Berserker no resiste porque él es Berserker. Estoy basando esto puramente en el hecho de que Chirou parecía capaz de mantenerse al día con muchos de los sirvientes en su guerra, a pesar de ser solo una norma de mierda en muchos aspectos. Veamos qué más. Oh. Todavía necesita un lector beta. Simplemente poniendo eso por ahí. Y como siempre, gracias por leer.